Hola muy buena gente aquí de mi canal de YouTube, aquí estamos en el canal de Cuervo en Cuervecillo Bueno, vamos a abrir el cofre de mi clan, chavales, espero que os guste este vídeo, va a ser muy cortito Pero bueno, es para eso, para que veáis como hago este cofre de lo que está viendo aquí abajo Y este cofre del clan, vamos a empezar con los cofres del clan, vale chicos, bueno, vamos a abrirlo Ahí empezamos con ese oro que me viene muy bien, ya me queda poco para tener los 40.000, ayer he tenido 80.000, ahorita he tenido 40.000, está gastando oro, vale, vamos a seguir Especial, especial, ahora me voy a entrar al comune y la épica Y épica, la E, no falla, bueno, cazador, puedo mejorarlo No está nada mal, no puedo quejar Vamos a pedir cartas Vamos a pedir Ahí donando a la gente, que siempre ha que donar Bueno, bueno, ahora vamos a abrir el cofre de oro que tenemos aquí, chicos Vale, vale, especial, especial, lo va a ser lo mismo, común y épica Guau, ya tengo la bruja también para mejorarla Pues bueno, chavales, ya habéis visto, eso ha sido todo Estas son mis cartas Lo estoy enseñando, vale, para que la veáis Perfecto La bruja la puedo coger y Por 8.000 Pero bueno, aquí me quedan dos legendarias más, vale, chicos Perfecto Bueno, pues esto ha sido todo, chavales Solo no lo recordarán los que estéis aquí en el canal del Cuervo, Cuervecillo Y nada, chicos, estados atentos a la campanita para el próximo vídeo Dar a like, comentar para más Chao, hasta luego, chicos ¡Suscríbete al canal!